Yo soy Marcosana y conocí los campos de los almendros y de albatera. En la Universidad de Deusto, un preso más, dormíamos en el suelo, todos los días había que formar para pasar lista y había que cantar el cara al sol. Y yo recuerdo, claro, yo no lo cantaba, pero una de las veces alguien me dio un palo en los riñones y a partir de entonces tuve que hacer que cantaba, porque si no movías la boca te pegaban. Recuerdo que nos comimos, era para la primavera, claro, era en abril, y nos comimos las flores de los almendros, los dejamos aquello pelado, ¿no? Porque, claro, todos los que estamos ahí cerca de 20.000. Y claro, había lagartos por todos los lados, con una piedra los aplastaban y se los comían crudos. Crudos, lagartos crudos. Y alfalfa, yo me acuerdo comer alfalfa y como llevábamos a lo mejor algún abrigo de cuero o lo que sea, ¿no? Y yo me acuerdo que lo cambiábamos por alfalfa, fíjate, por un campo de alfalfa que había ahí cerca y con los guardianes lo traficábamos. Una de las veces una pierna de un ganado ya la habían quitado la carne y entonces la tiraron a la campa, al suelo. Cogió el hueso un chico, un preso, en el momento que un perro de aquellos vagabundos que había por allí, pues también se le tiró a coger el muslo, como si hubieras a un lobo luchando con un hombre. El hueso era una pierna así de grande, entonces el uno agarraría el hueso con los dientes del perro y el otro con las manos, pero al final el brazo izquierdo le destrozó. Pasaba igual con el agua, llegaba a una cisterna con agua y aquello era, toda la gente se apelotonaba allí, porque comprendes, con el ansia, con la sed y tal y no siempre llegaba el agua para todos, o sea que aquello era... Llegó a pesar 38 kilos, 38 kilos un hombre que tenía que trabajar, te puedes figurar. Allí se desmayaban constantemente. Había gente, había catedráticos de todo allí, ¿no? No había váteres. Encima del río Éboro, allí pusieron unos pinos a 20 metros de altura y allí, entre pinos, allí tenías que bajarte el pantalón y mirabas abajo el río, pues ya tengo 15 o 20 metros de altura, y decías, joder, aquí más de uno o se ha caído o la han tirado. Y durmiendo en el suelo, claro, estamos todos durmiendo en el suelo, allí no había... Había cantidad de piojos y cantidad de pulgas. La ropa nos la tenían que hervir en unas paelleras grandes para matar los huevos, yo creo que eran de los piojos. Y allí te torturaban, me llevaban a una habitación que no tenía luces, nada más que una luz amarilla, pero para que yo era ketétrico y en las paredes había sangre. Y trataban a la gente tremendamente mal, eran durísimos con todos nosotros. Eran procedimientos muy bárbaros y a veces muy sutiles, porque yo me acuerdo que una de las cosas que era más dura y parece una tontería, era que desnudos te tumbaban sobre una mesa y en las nalgas te daban con vergajos de estos de goma, te daban, te daban, te daban, y decían, no queremos que nos digas nada, eso es el primer día. Y al día siguiente te cogían otra vez y sobre esa carne maceraba, seguían macerando, te iban pegando golpes y golpes, y aquello era irresistible. Yo tomaba nota máquina de lo que los presos declaraban, y al preso que no le gustara lo que contestaba o que no contestaba, el guardia civil le daba un palo en los riñones. Era tremendo, porque ya te digo, luego llegó el momento que tenías todo, la trasera la tenías macerada y sobre ahí te golpeaban y saltaba la sangre y todo. Y desaparecía la gente, a todo lo que se les llevaban ya suponías que ese no iba a pasarlo bien, que probablemente les fusilarían o vete a saber lo que pasaría. Y yo despedía, no a cientos, quizá a miles de compañeros que iban a ser fusilados, en los años que estuve, pues seguramente más de mil, y eso es lo que más, en los últimos abrazos, la dignidad que tenía aquella gente al salir, y aquellas escenas, es lo que más me sigue perturbando. Creer que nos iban a convencer de su política, pero claro, fue un error tremendamente grave, porque si a ti de alguien te trata mal, pues generalmente no vas a ser tu amigo de esa persona. Al directo de la cárcel, cuando me preguntaba por qué luchas tú, yo le decía, por una sociedad donde no le pueden hacer a usted lo que usted me está haciendo a mí. Y de verdad, eso no era demagogia, era nuestra manera de ser. Nosotros hemos pensado en la venganza política, que era un día triunfante los ideales por la libertad, pero nunca en una situación que nos permitiera cortar el cuello o torturar al que nos había torturado a nosotros. Jamás hemos pensado en eso. He tenido que estar mucho tiempo callado. Afortunadamente, mi mujer, que era más inteligente que yo, fue muy discreta en el barrio San Ignacio. El vecino mío era policía, el del segundo piso de encima de mi casa era de adoración nocturna, el del tercero era del sindicato, el del cuarto Dios sabe dónde sería. Yo creo que hay que luchar porque hay una memoria que permita que la juventud sepa lo que hemos pasado. Yo tenía una espina clavada y ahora estoy embalado. El famoso artista, aquel que quería morir con las botas puestas, yo quiero imitarle un poco, no voy a parar. No voy a parar. No voy a parar.